Lo mínimo que puede hacer, estoy hablando señora, por favor, cállese la boca. Voy a ir, cuantas veces pueda ir a todo el mundo a denunciar lo que está pasando acá y que somos cómplices del Congreso de la República blindando a ministros como este que está presente acá y a otros ministros. Gracias, señor presidente. Solamente pedirle que ponga orden, señor, en este biciclo. No podemos permitir que una persona trate irrespetuosamente al invitado, por más que no lo quiera asesorar, lo quiera asesorar, eso no tiene nada que ver, pero si no demuestra respeto, lo mínimo que puede hacer, estoy hablando señora, por favor, cállese la boca. Tiene que tener un poco de respeto con la gente que está acá y con el auditorio y no lo tiene. Así que yo le pido que la llame al orden, que repita, porque acá no se puede tratar a una persona como este. No le gustaría a usted que le digamos esa. No es. Eso es una falta de respeto. Así que aprende a respetar, ya que no sabe representar al Congreso. Bien, vamos a continuar, señores congresistas. Señora congresista, no le he dado la palabra, por favor. Si usted pide la palabra, le voy a dar la palabra. No, pero no... Señora congresista, por favor, no funciona así. Señora congresista. Señora... Sí. Señora. Señora congresista, hágame el servicio. Estamos llevando las 10... Ok. Menos, rec siis, rests congresista. Gracias por ver el video.